Al menos para mí, perfecta, subiendo balón, mirando tus pies, imaginando lo que vamos a hacer, es perfecta, al menos para mí, perfecta. Dos de la tarde con treinta y nueve minutos, algunas nubecitas, esta mañana amaneció muy nublado, ahora está un poquito más tranquilo. Muy nublado, y fresquito, por lo menos por Luján se vencía bastante fresquito, perdimos todo, y empezó a subir la temperatura, y si estamos en verano. Está bastante pesado, y a ver qué temperatura tenemos, treinta y dos grados, treinta y dos grados la máxima, veintinueve tremo horas, igual es alta. Pero se siente como ochenta. Y acá adentro, se siente la humedad aparte. ¿A dónde me invitas a pasear hoy? Ah, hoy vamos a ir a España, a un lugar que se llama Lorgonio, no sé si conoces, pero está a trescientos kilómetros al sureste de Madrid, y allá vamos a ir con un mendocino, que hace veinte años, hay mendocinos por todo el mundo, hace veinte años se fue a ese lugar, primero se fue con una cuestión que tenía que ver con un contrato de trabajo, y ¿saben lo que tiene en ese lugar? Un club de tenis. ¿En serio? Sí. Me encanta. Así que le vamos a presentar a él, a Martín, que se encuentra por el otro lado del mundo. ¿Cómo estás, Martín? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Bien, gracias a vos por el tiempo, por el espacio, por conectarnos con tantos mendocinos. No, gracias por ponerse en contacto conmigo, perdonen que estoy con el barbijo puesto, pero bueno, estamos en segunda ola de coronavirus, y la situación no es fácil. Claro, no es fácil en ninguna parte del mundo, Martín, así que ni hace falta pedir disculpas por el barbijo, nosotros porque nos lo sacamos en el momento de salir al aire y nada más, después estamos con barbijo todo el tiempo. ¿No nos queda otra, Martín? Sí, no queda otra, sí. Tenemos la esperanza de que la vacuna pueda hacer efecto y pronto volver a la normalidad. Totalmente, totalmente. Martín, mostrarnos el lugar donde estás, me decías que es muy parecido a Mendoza, bueno, mostrarnos un poquito el lugar donde vivís, si querés dar vuelta la cámara. Martín, te muestro un poquito, esta es la avenida principal, se puede ver ahí la avenida hasta el fondo, y bueno, es muy típico la decoración navideña para esta época, ahí están todas las luces preparadas, colgadas, y como acá es pleno invierno, pues es de noche, entonces complica un poquito la visibilidad. Claro. Martín, querés ir caminando, y si podés dar vuelta la cámara estaría buenísimo, y nos va mostrando de paso la decoración navideña que está en ese lugar. Sí, aquí todos los años se hace esta decoración, se pone así en las grandes calles, en las grandes avenidas, bueno, este año ha sido un poquito especial, hay un poco menos que otros, pero suele ser una atracción bastante importante, porque viene la gente de los alrededores, y tienen sus motivos, tienen sus diseños, entonces es muy atractivo. ¿Y qué tiene parecido de Mendoza ese lugar? Ahí estamos viendo imágenes del día. Sí, bueno, se dedica mucho a la viticultura también, hay mucha cultura del vino, hay bodegas, viñedos, es una de las zonas más importantes de viñedos en España, y una de las más importantes de Europa también. Hay denominación de origen, y bueno, en ese aspecto no extraño tanto. Claro, tenés lo del vinito ahí cerquita. Sí, sí, sí. Es más, ¿y qué diferencia hay entre el vino mendocino y el vino español? Bueno, son diferentes, pero son muy buenos los dos, son muy buenos los dos, son diferentes. Me quedo también con el mendocino porque es un poquito más fuerte, es más potente, pero el español es buenísimo también. Es impresionante lo que sucede en Europa, que haces media hora de una ciudad a otra y cambia el acento, los modismos, las palabras. ¿Pasa eso en Logroño, en relación a las poblaciones cercanas? Hasta cambia el clima, en poca distancia cambia el clima. Aquí alrededor tenemos mucho bosque, tenemos montaña también, hay algunos lagos, y pasas de eso a poder ir a la playa en menos de una hora en coche. ¡Qué lindo! Claro, tenés todo. Claro. Tenés lago, tenés montaña, tenés vino, tenés viñedo, tenés playa. Nosotros no tenemos playa, nada más, a una hora la playa. Sí, 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 está más o menos a esa distancia, sí. ¿Y vos tenés qué? ¿Cuál es la característica más linda que tiene Logroño? La característica más linda, bueno, es muy buena gente, es una gente, unas personas muy sencillas, son trabajadores, muy trabajadores, y bueno, tiene eso, ¿no? Eso de provinciano también, ¿no? Claro. Lo hace con, le da un punto de distinción ante otras ciudades de España, sí. Te iba a preguntar si al final tu amigo pudo ir al Skype o no. Sí, está por acá. ¿No? Ahora te lo... Miren, esto, chico, atente porque para... Bueno, es una... El único, la única persona en el mundo que ha sido trasplantada tres veces. ¿En serio? Es decir, que ha tenido cuatro corazones. Si lo googlean, ahí lo tenemos, si lo googlean, pueden encontrar las noticias de él. Juan Vicente del Álamo, así que te dejo a vos que lo presentes y cuentes acerca de él. Sí, mirá, he tenido la suerte de conocer a este individuo, a este señor, aquí en Logroño, y he tenido la suerte de ser su entrenador, y acá lo traje, lo invité especialmente para que concientice sobre la donación de órganos, porque él está aquí por la donación de órganos, sí, y bueno, quería que lo conocieran. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con mucho frío, pero bien, gracias a Dios mío. Te iba a decir que te saludaba de corazón a corazón, pero me ganás. Sí, ahora me llaman el rompecorazones. Cuatro corazones. ¿Y cuatro corazones de qué edad es esos corazones? Pues no te dicen, aquí en España no te dicen datos. Ah, no te dicen. No te dicen datos, porque está restringido por ONT, la Organización Nacional de Estado. Sí, pero viste que después a veces hay conexiones con las familias, sucede ese tipo de cosas, por eso te preguntaba por si sabías. No, pues no nos permiten saber nada de las familias que nos han regalado vida. La verdad que a mí me gustaría saber, pero los médicos, los profesionales te dicen que no es aconsejable y entonces tienes que aceptar lo que te dicen. Ahora, claramente lo importante es que gracias a la concientización de muchas personas estás acá, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Gracias a esos tres que seguramente están en el cielo, estoy aquí. Estoy aquí y gracias a ellos también, una cosa muy importante, he visto ver casar a mis dos hijas y ver nacer y crecer a mis cuatro nietos. Eso es fundamental. Y además no puedes hacer un tour por el quirófano. Así es. Es verdad, también. Claro, se lo conoce de memoria. Ahora, has entrado esas cuatro veces y te han operado de alguna, de algo más. Pues la primera vez que me operaron fue el menisco, que gracias a Dios por la rotura del menisco, vieron que ese corazón no funcionaba como debía un chaval de 18 años entonces. Por un menisco ya supieron que el corazón fallaba. Claro, sí. Detectaron que fallaba el corazón por una rotura del menisco. No, no, increíble. Ahora, te hacen el primer trasplante. Contame, si nos podés sintetizar, ¿qué pasó? Te hicieron el primero y de ahí, ¿cuándo ocurrió el segundo? Pues el primero fue por eso, por cuando me operaron de menisco. El segundo se me estropearon las coronarias y en vez de ir, los profesionales dijeron en vez de ir a por un parche y operarme de coronarias, decidieron ir a por el bloque entero. Y el tercero fue por unos anticuerpos generados por mi propio organismo que me atacaban al funcionamiento del corazón. Y aquí estoy, pues aquí con Martín, que me ha dado clases desde el primer trasplante y disfrutando de la vida, que es lo que tenemos que hacer ahora. Esa ha sido la primera lección que aprendiste, ¿no? Disfrutar de la vida. Exacto. Ahora, la verdad que cuando te hacen una operación de este tipo, pues la vida la ves totalmente diferente. De todas formas, eres mucho más generoso, eres mucho más humano, eres mucho más agradecido. Pues date cuenta que yo estoy aquí porque la sociedad me ha dado tres oportunidades de vida. Yo, por desgracia, he visto a muchos compañeros que no han tenido ni una oportunidad. Y yo he tenido tres. Tengo que darnos más que gracias. Y la esperanza para tantos. Primero para la gente que, el tema de concientización, de importancia de la donación, de dar vida. Pero también aquellos que están esperando y por ahí tienen miedo, mirá, darle tu ejemplo. Que tres peces están trasplantados y estás ahí disfrutando de la vida, cada vez creciendo más. Y digo, porque uno, como vos decís, vas aprendiendo, vas viendo la vida de otra manera. Que habrás ido con muchos miedos la primera vez. No sé si ya después la tercera ibas con tantos miedos, te digo. Así es. El principal motivo de todo lo que hago, pues, en los campeonatos que voy, tanto nacionales como internacionales, a participar en tenis y ahora en pádel, pues, lo hago con el significado de darle ánimos a los que están en lista de espera y que vean que cuando le peguen un teléfono a todos, pues, van a estar tan bien como yo. Tenemos que cerrar, lamentablemente. Sí, muchísimas gracias. Y queremos agradecer y concientizar a la gente que es fundamental donar órganos. Gracias, eh. Martín. No, perdón, perdón, te corté. Si querés redondear la idea. Sí. Bueno, para mí ha sido un honor tener a este hombre como pupilo, porque gracias a él he conocido a mucha gente y hemos podido viajar y estar en algunos sitios, ¿no?, especialmente él. Así que para mí es un honor tenerlo como pupilo y como amigo. Las dos cosas. Bueno, y ahí veíamos imágenes de tu club de tenis, que decidiste apostar a eso, te fuiste para allá y te quedaste hace 20 años. Y desde allá, dice, conocí una española, se enamoró una española, así que no se vuelve más. Dijo, acá me quedo, así que, bueno, quería mandarme un saludo para ella. Este, sí, quiero mandarle un saludo muy grande a mi compañera de la vida y mi pareja, a Sorner Nice, que cuando vea la grabación se va a poner muy contenta. Y acá en Mendoza, ¿a quién querés saludar? Bueno, yo en Mendoza tengo mis hermanos, tengo muchos amigos, tengo gente que me ha compartido mi vida muchos años y quisiera saludarlos, sí, especialmente a mis hermanos, a Sandra, a Roberto y a Verónica, ¿eh? Que, bueno, los extraño mucho y espero poder estar pronto por ahí otra vez, ¿eh? Bueno, muchas gracias por este Skype viajero, nos encantó conocer el lugar, nos encantó el testimonio también. Este testimonio de esperanza a fin de año viene más que bien, así que, gracias. Gracias, Martín. Feliz año. Bueno, un placer. Un placer. Chau, chau. Chau, gracias. Chau, chau luego. Y decirle a la gente que nos escriba ahí en Instagram y que nos mande su contacto, algún argentino, mendocino en el mundo, porque estamos escribiendo, vamos a seguir con el Skype, no sabemos hasta cuándo, así que por lo menos todo el verano largo lo vamos a hacer. Así que escríbanos y mándenos el contacto de la persona que quieren ver la pantalla del 7. Vamos a hacer rápidamente. Es que se me ocurre, perdón, que por ahí están viajando de vacaciones, se van a Mar de Plata y nos quieren hacer un Skype desde allá mostrando un poco la playa, también podemos hacerlo. Ahí estamos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias.